...lámina sobre el juguito de pimiento. Ese plato está muy rico, tremendamente rico, pero ya es menos, digamos... Lleva un poquito más de... Sí, lleva un poquito más de todo. Ya está más aliñado, o más sazonado, como los dos mismos también. Y el restaurante Vivo de Madrid es una locura. Sí, ese es San Pío de Madrid, el Pío de Marbella y los dos. Próximamente será el Pío de Catarse, abrimos ahora, en Doha. Esa es la marca expandida. Y en Mercalpar también lo vamos a poner. Oiga, y eso en Mercalpar y en Mercalolina, te diré que no tenía. Bueno, ponemos unos poquitos de germinado en el centro y luego lo que hacemos, que eso ya lo hace la gente de la sala, es hacer un aceite de aceitura negra, que es ese que es aquel, y lo vamos a pasar por nitrógeno. Vale, qué bonita. ¿Para qué le pasa más por nitrógeno? Bueno, para que el... Eso, si quieres técnicamente, realmente explico el por qué. O sea, porque hay muchas veces, ¿no?, que parece que todo esto es show. ¿Vale? Y eso no es show. O sea, si yo cojo en ese plato donde la intensidad del... A ver, no show. También es show. ¿Vale? Pero además se hace delante del cliente. Lo hace la gente de la sala, que para nosotros es... O sea, no es un apéndice. En verdad, no somos... Parte fundamental. En equipo somos sala y cocina. No es el equipo de sala y el equipo de cocina. Somos todos juntos, ¿no? Y lo hace la sala. ¿El por qué lo enfriamos y lo ponemos y lo deslizamos de esa manera? Eso, con el tiempo y con los años, al final te vas dando cuenta que las densidades de las cosas, cuando tú quieres mezclar dos cosas, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Si yo ahora mismo cojo ese aceite y lo echo por aquí, ¿eh? Lo puedo echar. Usativamente, te aseguro 100% que no va a ser lo mismo. Porque el jugo de timiento asado se va a comer el sabor de lo que es la aceituna negra. La única manera es conseguir una densidad diferente en el aceite pasado por nitrógeno de aceituna negra. Y entonces, ahí es cuando tú notas las dos cosas y es cuando salta la margen. Perfecto. No quiero parecer cursi, pero sí es verdad que vivimos la cocina de esa manera. Te he explicado de maravilla, Dani. Vivimos la cocina de esa manera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es coger un aceite de aceituna negra, que hacemos nosotros también. Se seca la aceituna negra, se pintura, se apuntó, y luego se nos pone un aceite. Y la tiramos aquí. Aparte, no hay que ponerse que realmente en tus salas, ¿para qué ponen? No hay escándalo. Somos muy de sala y somos muy de hacer que la sala haga cosas chébrales. Bueno, ahora eso es como lo recogemos. Bueno, tenemos que agradecer también al Ayuntamiento de Edenia y a la Generalitat Valenciana que nos apoya en este maravilloso evento. Estamos aquí, que lo producen ellos, y dar las gracias a todos los que estáis aquí por aguantar este día tan maravilloso de sol, ¿no? El sitio es espectacular. Venía para mí es una de las ciudades favoritas de este país, sin duda. Tengo casa aquí también, Antonio. ¿Y nosotros? ¿Se ve bien? Yo no, pero si me queréis donar una... Bueno, ese es aceite. O sea, básicamente aceite... Cuando pasas cosas con nitrógeno, tienes que pasar cosas con conciencia. Cosas que al final tengan todo el sentido del mundo, ¿no? Y el aceite, que es una grasa, no deja de ser una grasa, siempre es lo más agradable al paladar de pasar por aceite. Entonces, lo que hacemos es el cliente... O sea, eso lo hace el camarero, todo lo que yo he hecho delante del cliente, y se lo echa por dentro. Bueno, y al final, como digo, lo que hace es separar densidades y notar el aceite de aceitura negra, ¿vale? De una manera y el jugo de pimientos de otra, ¿no? Pero sería un poco el tataki. Ya vemos aquí que ya hay mucho más galiño que en los otros platos, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver a hacer un tartar de ventresta, pero ya de vivo también, ¿no? Igualmente hay bastante más galiño. Entonces aquí tenemos lo que es la ventresta. Ese es un plato, es una técnica que es... Yo quiero ir al restaurante de este que se come el atún. Es sublime, de verdad. O sea, es una técnica que vale, además, no solo para el atún, vale para los mismos productos. Es una técnica de no. De no. Ahora, sí, a la hora de comer. Él la llama... No la hace así, ya como hacemos nosotros. La hace diferente, pero está inspirada así toda en el Nobu. Él la llama New Style. Es una nueva manera de entender. Bueno, y si no, también pueden ir a Instagram. Porque simplemente me ha encantado esa técnica de toda la vida. Pero no sabía por qué la hacía. En Patri Planner podéis ver todas las fotos de los dos días de DNA. Y me dijo, no, venía señora Resolace, que venía de esa tremenda y no le gusta el color. No, 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 no. Tú lo conoces. Entonces, en el final de la vida, en el final de la vida, en el final de la vida, en la vida, en el final de la vida. Ya, 100%. Ahí, y empecé a templar y a cocinar el producto ahí al momento. Y esa técnica viene de... De él. Ahí, ¿no? Qué gracia. Bueno. Me he quitado un restaurante que no te gusta el pescado crudo y el video japonés. Ah, claro. Entonces, lo que hacemos es poner el tartar, hemos dejado su hueco, que es llamada con una yema de hueco, que es llamada muy curada. No, como lo de Stekka, el tartar antiguo. Sí, ya. Es auténtico. Si quieres, pasate por tiempo, volvelo a ver otra vez. Ese no. Pues si quieres japón. Ese es lo que se hace en sala de la presentación con el... Bueno, vamos a hacer el leto. Pero no hay que hacer el mago para ver el... Ah, vale. Lo que pasa es que los dos días no puede ser... O sea, uno o el otro. Lo tienes al lado. No, el de tono sí. Ponemos la yemita aquí. No, primero voy a tono. No, no, no. Encantar, ya te lo he conocido. Y ahora lo que hacemos es que tenemos el aceite, que es súper importante, es una cuchara seca y humeando. O sea, eso se consigue de unos 180 y pico, 190 grados, ¿vale? Entonces, eso es mitad. Él lo hace con aceite de sésamo. Nosotros, evidentemente, somos andaluces, somos españoles. Lo hacemos con aceite de sésamo y aceite de oliva mezclado. Y caliente, como veis, humeando. No sé si lo escucharéis, pero se escucha, Juan, como sois. Tenemos al público absolutamente entregado, Dani. No sé si te has dado cuenta. Es que yo también siento... Eso es mucho de agradecer. Bueno, pues, cuando sea un profesional, ¿verdad? Es importante escucharlo. Al final, al final va más allá de un tartar, ¿no? O sea, es un tartar ligeramente cocinado. Con esto se consigue una cosa. Se puede hacer con todo. ¿Qué es lo que pasa con el atún? Que eso es como el jamón, ¿no? O sea, tú cuando cortas, uno no saca una pata jamón de una nevera, ¿no? Y lo cortas, ¿no? Es importante y es vital cuando la grasa... Tú sabes, tú que sabes de eso también, cuando la grasa funde un poco, tal, ¿no? Aquí lo que se consigue con eso es que... Con el aceite caliente que le has puesto. Funta también. Bueno, eso para darle un poquito de frescura, un poquito de... ¿Me está entrando un hambre a estas horas? No puede ser esto. ¿Dónde coméis? Es que no sé cuándo va a meterme mano y yo... Estoy aquí con el cuchillo. No me gusta, hay que ir a la mano. Me corre el aire. Me corre el aire, eso. Claro, Juan Flávio lo conozco también desde... Yo qué sé. Desde que no tenía tatuaje, porque ayer... Dani, ¿con cuántos años empezaste? Empecé con 17, realmente. O sea, a nivel profesional con 17. ¿Estabas y en la escuela de Málaga? Subí a la escuela de Málaga, hoy tengo 42 y me quiero retirar pronto, ¿eh? Es que muchas veces, claro, dices 42 y dices, gente, qué joven. O sea, yo me veo, como hablábamos ahí... Porque lleváis 20 años. Es que nosotros nos conoceríamos hace 20 años, tranquilamente. Madre mía. 20 años, ¿sí? Una verdadera. Yo tenía menos pelo porque me rapaba. Él tenía más. Ahora tiene... A diferencia es que yo lo hago natural y... Bueno, es un poquito de... Bueno, es un poquito de... De... De Nori crujiente. Esos son muy buenos, ¿eh? De verdad. No quiero... Es que vivo está un poco lejos. Bueno, o sea, el de Madrid está más cerca, ¿no? Y bueno, eso, como digo, es una técnica de Joan Roca, que hace bastante años, ¿no? Pues de 15 años, rápidamente, de ahumado. Y lo que hacemos es, bueno, una pipeta con un poquito de madera. Y... Ahumamos aquí. Y eso en vivo sale así, ¿no? Se deja unos segundos. Muchas veces el futuro va también. Los antiguos ahumados son geniales, ¿no? Eso ahumado al momento... Es que es una buena madera. Ha llegado hasta aquí, ¿eh? Sí, sí, huele. Sí, sí, huele algo. Es que verdaderamente te aporte algo difícil. Y, bueno, pues llega así, no quiero mover mucho. Esto lo ve aquí. De esta manera lo único que hace es levantarlo, moverlo un poco y queda ahumado. Muy bien. Es un tartar que no tiene nada que ver ni nada. Llegamos cuatro y aquí hay una secuencia de la belleza. Y ahora llegamos a... Ahora pasamos a la coppita de Dani García, el restaurante, que ya es otra historia. Y ahí jugamos mucho más. Intentamos... O sea, el que trabaja es muchísimo más, ¿no? Entonces, el primer... Vamos a hacer dos platos. Bueno, vamos a... Uno de ellos, son de dos partes totalmente inusuales. No muy... No muy... No muy azúcar. Primero la batata, ¿no? Batería. Hace un vídeo porque ya así va a hacer dos. Sí, al siguiente, chicos, ni podréis ver. Hay un plato que primero que vamos a hacer, que también...